¡Sé que te quiero! El mar y el cielo se pintan con más claridad y más lindo color Sé que te quiero y por eso yo voy a cuidar de tu flor Cuando te arde el perverso corazón de la fruta que alberga dolor Siempre bendigo a tu hermana porque me acercó al dolor que me arrebató Y ahora dejo que me ames y me lleves a donde tú quieras mi sol Sé que te quiero y por eso voy a cuidar de tu flor Cuando te arde el perverso corazón de la fruta que alberga dolor ¡Sé que te quiero! 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 Y por eso yo voy a cuidar de tu flor Cuando te arde el perverso corazón de la fruta que alberga dolor Porque prefiero tu beso aunque siempre sea el filo de un último adiós Porque prefiero tu beso aunque siempre sea el filo de un último adiós Gracias por ver el video